Muy bien. ¿Cuál es tu noche perfecta, Dalia Gutmann? Uf, tienen que pasar muchas cosas. Anota. Pero para mí lo más importante es que al otro día no me tenga que levantar temprano. Ok. Claro, claro, claro. Es bueno porque no disfrutar el presente, pensar en el otro día. Bien, perfecto. Exactamente. Bien, pero por ejemplo, es muy agólatra, me incluye la noche, preferís con la amiga. Un rato. No mucho tampoco. No, no. Un poco de amiga. Viste que a mí me gusta un poquito de cada cosa, muy geminiana lo mío. Pero no sos de Gemini. No, pero no importa. Está bien, está bien, es un dato. Pero como un poquito con vos, un poquito con las chicas, un poquito con mi mamá, un poquito con los chicos, un poquito, ¿entendés? Un poquito con cada uno. Qué falsa. Voy descansando en la mitad. Para mí es muy importante el descanso en el mes, ¿entendés? Claro, tiene que ser larguísima la noche. Sí, claro. Obra de teatro te meto, cena. Obra para ir a ver o para actuar. Helado, karting, videojuegos. Karting con todo. Karting. No, no, le gustan las codas fuertes, las codas fuertes. Y karting a motor, ¿eh? Nada, pedal. Nada, pedal. No, pedal. Te pregunto.